La verdad que es una fecha de conmemoración muy importante. Nuestro sindicato ya hace muchos años tiene un fuerte compromiso con lo que es la lucha de las mujeres y la conmemoración de este día que consideramos que marca un antes y un después en la historia de los feminismos y de las diversidades. Así que muy contentos porque las puertas de nuestro sindicato estén abiertas para recibir a las compañeras en una jornada de reflexión, de interpelación y de sacar conclusiones que nos puedan llevar a ir avanzando en la conquista de derechos y en mejorar ciertas condiciones de vida que creo que nos merecemos como mujeres trabajadoras. Contanos concretamente las actividades que se van a desarrollar hoy en el Salón Eduardo Tello de Aturk. Bueno, en esta oportunidad obviamente adherimos desde nuestro sindicato lo que es el Paro Internacional de Mujeres. Este ya es el séptimo año en donde se realiza este paro internacional sin asistencia a los lugares de trabajo. En esta oportunidad la propuesta que estuvimos desarrollando es contar con dos compañeras que pertenecen al Polo de la Mujer que van a estar realizando una actividad, una charla, un taller con el conjunto de las compañeras, una de ellas psicóloga, la otra es abogada y mediadora. La idea es hablar, digamos, hemos intentado titular esta jornada Mujeres con Memoria y tiene que ver, digamos, un poco es la percepción que tenemos como mujer y los distintos roles que nosotros ocupamos en la sociedad teniendo en cuenta que, bueno, hay mujeres que, como en nuestro caso, pertenecemos a un ámbito de trabajo formal pero que esa no es la realidad de todas las mujeres de nuestra patria ni de todas las diversidades. Entonces, bueno, charlar un poco de eso y después vamos a también contar, digamos, porque siempre creemos que el arte es la herramienta también de transformación y que nos ayuda a pensar con el espacio Corpolinas que va a estar haciendo una intervención alusiva a esta fecha. ¿Se van deconstruyendo los parámetros de desigualdad y de justicia? ¿Falta mucho todavía? Yo creo que nosotros estamos en un camino si bien se trata de una lucha que es histórica creo que hoy ver a muchas compañeras ocupando distintos espacios de representación distintos espacios de gestión dentro de nuestra universidad marca, digamos, un inicio de algo que tiene que permanecer en el tiempo creo que falta mucho porque hay muchas compañeras que se encuentran en la informalidad del trabajo lo que nosotros conocemos como trabajo en negro hay muchas compañeras trans que todavía no encuentran, digamos, una salida laboral que pueda ser sustentada a lo largo del tiempo y obviamente con un conjunto de derechos que ni siquiera están reconocidos pese a una lucha histórica también yo creo que este es el camino creo que todavía falta mucho creo que hay que seguir concientizando creo que hay una necesidad de un cambio cultural que si bien somos nosotros las mujeres y las disidencias las que ponemos este tema en agenda es necesario que también esté efectivamente en la agenda del Estado y también obviamente necesitamos que esa cuestión cultural vaya atravesando no solamente a las feminidades o a las diversidades sino también que los compañeros se sumen a la lucha desde un lugar de conciencia y de deconstrucción esta palabra que muchas veces parece ya gastada de tanto utilizarla pero que creo que es la necesidad de la obra y también apelamos a ese compromiso de la sociedad toda para, digamos, fortalecernos en la lucha creyendo que este es el camino y que falta mucho todavía por conseguir